¡Acaveros! Oye, Lázaro, ¿cómo tú andas, bro? Aquí estoy con mi hermano Lázaro Lechón. Buen día, directamente desde el Fuerza Triora para darle la mejor respuesta. En este weekend tenemos todo tipo de carros. Carlos de Luzo, Carlos Nuevo. Una atención súper especial. Tenemos al señor pintado, todos los managers para tenerlo. Venga y se va a sentir como está. Nunca olvide que el Fuerza Triora es uno de los mejores villas del sur de la Florida y de todos los Estados Unidos. Gracias, Lázaro. ¡Dale! ¡Gandela! ¡Este tipo no deja hablar a nadie! ¡Niño!